Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la lucha número 3 de esta semana de el Barashah Nitzavim y Vallelech. Hoy vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, versos 7 al 14 y después vamos a ir a Romanos capítulo 9, verso 30 al capítulo 10, verso 13. Comencemos esta lectura de el día de hoy. Verso 7 Adonai tu Elohim pondrá estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre aquellos que te odiaron y te persiguieron. Pero tú regresarás y prestarás atención a lo que Adonai dice y obedecerás todos sus mitzvot, cuáles te estoy dando hoy. Entonces Adonai tu Elohim te hará más que suficiente en todo lo que emprendas para ser. El fruto de tu cuerpo, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra, todos les irá bien. Porque Adonai una vez más se regocijará en verte, que te vaya bien, como se regocijó en tus padres. Sin embargo, todo esto sucederá solo si prestas atención a lo que Adonai tu Elohim dice, para que obedezcas sus mitzvot y regulaciones que están escritas en este libro de la Torah. Si te vuelves a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser. Porque esta mitzvah que yo te estoy dando hoy no es muy dura para ti, no está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que necesites preguntar quién irá al cielo por nosotros, la traerá a nosotros y nos la haga oír, para que podamos obedecer. Así mismo, no está del otro lado del mar para que necesites preguntar quién cruzará el mar por nosotros, la traerá a nosotros y nos la haga oír, para que podamos obedecerla. Al contrario, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, aún en tu corazón. Por lo tanto, lo puedes hacer. Muy bien, mis amados, ahora vamos a Romanos capítulo 9, verso 30 al capítulo 10, verso 13. Verso 30. ¿Qué pues diremos nosotros? Esto, que los gentiles que no buscaban la justificación la han alcanzado, pero es justificación basada en la confianza. De modo que Israel, aunque perseguía una Torá que ofrece justicia, no alcanzó lo que la Torá ofrece. ¿Por qué? Porque no perseguía justicia basada en la confianza, sino como si fuera basada en Torá. Ellos tropezaron con la piedra que hace que la gente tropiece, como el Tanaj lo pone. Miren, que pongo en Sion una piedra que hará que la gente tropiece, una roca que los hará caer, pero el que ponga su confianza en él no será humillado. Capítulo 10 Hermanos, el deseo de lo más profundo de mi corazón y mi oración a Adonai por Israel es por su salvación. Puedo testificar de su celo por Adonai, pero no es basado en una comprensión correcta. Porque cómo ignoran sobre el plan de Adonai por el cual la gente se convierta para ser consideradas justas, sino que tratan de establecer su propio plan. No se han sometido al plan de Adonai para considerar a la gente justificada. Porque la meta a la que el Tanaj apunta es el Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían. Pues Moshe escribe acerca de la justificación basada en la Torá, que la persona que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. Además, la justificación basada en la confianza dice, no digas en tu corazón quién ascenderá al cielo, esto es, para hacer bajar al Mashiach. O quién descenderá al Sheol, esto es, para levantar al Mashiach de los muertos. Mas, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es, la palabra acerca de la confianza que nosotros proclamamos, a saber, que si confesaras públicamente con tu boca que Yeshua es el amo y confiares en tu corazón que Adonai le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. Pues el pasaje citado dice que todos los que descansan, su confianza en él, no serán humillados. Esto quiere decir que no hay diferencia entre judío y gentil. Adonai es el mismo para todos, rico hacia todos los que le invocan. Porque todos los que invoquen el nombre de Adonai serán salvos. Muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 3 de esta semana del Parashán Nitzavim y Vallelech. Déjenme recordarles que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.